Un día, desperté a la vida, encontré algo que hacer La rutina, tareas de castellino, tiempo de echar a correr Puede ser, que me suelta en vida Puede creer, que no se tarde todavía Hacía, poco de lo que quería Sumergida me encontré Mis bolinos, gigantes que combatían Pareza de voler Puede creer, que me suelta en vida Puede creer, que no se tarde todavía Porque no se tarde, que me suelta en vida Puede creer, que me suelta en vida Puede que no se pierde todo el día Puede ser que no suelta en mí Puede ser que no suelta en mí